Hola, soy Beatriz y estamos en Miraflores y hoy es el día sin auto. Y vamos a preguntarle a las personas sobre las bicicletas y el transporte público. Ahora sí, entonces, cuéntanos, ¿qué estamos haciendo hoy acá? Que sea para todos, escuchen, pero es el día sin auto en Miraflores. Entonces, esta actividad suele hacerse lo que es actividad interna con los trabajadores de la municipalidad, que son los últimos viernes de cada mes, como hoy día, viernes 23. Pero justamente en estas fechas queremos sacar al público. Y es por eso que lo estamos sacando atrás de una actividad que es la clínica de bicicletas, ya que justo acá transita mucha gente que fomenta la movida sostenible. Cuéntanos, ¿tú te movilizas siempre en bicicleta? ¿Por qué? Porque es mejor. Hago ejercicio, estoy en actividad y el transporte público, desgraciadamente, no es bueno. Es estresante. ¿Siempre te movilizas en bicicleta? Sí, la mayoría de días voy a trabajar en bicicleta. ¿Qué distancia cubres? Aproximadamente es 8 kilómetros diarios. ¿Y de dónde a dónde viajas? San Isidro a Miraflores. ¿Por qué prefieres la bicicleta a otros medios de transporte? Es divertido, haces ejercicio y aparte colaboras con el medio ambiente. ¿Qué tan seguido te movilizas en bicicleta? No mucho, rara vez cuando tengo que trasladarme a un lugar cerca uso la bicicleta. Cuando uso tramos muy largos sí ya tomo otro vehículo. ¿Tú te movilizas en bicicleta también? Sí, justo en la oficina tenemos una bicicleta cuando son distancias cortas y trato de fomentar, o si no puedo usarla en bicicleta, al menos a pierna. ¿Y por qué te movilizas en bicicleta? Bueno, es mucho más sencillo, me demoro menos que yendo en carro, ahorro gasolina, no contamino el medio ambiente, no pierdo tiempo buscando estacionarme. Los beneficios son muchos. Son muchos. Sí. ¿Qué distancia cubres diariamente? Generalmente de mi casa a San Isidro, que es donde normalmente voy. Siempre hago las mismas distancias también por la casa, también a Barranco cuando no quiero ir al mercado. Trato de usarlo lo más que pueda. ¿Qué tal te parece movilizarte en bicicleta? ¿Te parece más conveniente que el transporte público? Bueno, sí, evitas el tráfico y también que es más saludable, pues te baja el estrés y todo. Sí, todo eso. Muy bien, gracias. ¿Cada cuánto tiempo utilizas tu bicicleta? Mayormente los domingos, que se cierra la Arequipa y bueno, voy toda la Arequipa de ida y de regreso. ¿Y cuántos kilómetros más o menos es eso? ¿Has calculado? Como 10 kilómetros, un poco más. Sí. ¿Qué distancia usted viaja en bicicleta? Diario, más o menos, hago entre 40 y 50 kilómetros. Ah, muy bien. ¿De dónde, dónde va? Depende. A veces estoy, yo estoy en Barranco, pero paso a Miraflores, a Isidro, Chacarilla. A veces voy hasta La Molina ya en plan de entrenamiento, ¿no? ¿Y cuáles son los beneficios de andar en bicicleta? Muchos. Duermo mejor. Por ejemplo, bajo de peso. Y estoy forzada a hacer el ejercicio porque como tengo que montar la bicicleta para ir a algún sitio para trabajar, tengo que hacerlo. Entonces me obliga a hacer ejercicio de una manera más natural, ¿no? Y me entretiene también. Ok. ¿Y qué otros medios de transporte encuentras en Lima y por qué no los usas? Otros medios de transporte, bueno, hasta donde yo voy a trabajar no hay transporte público, lamentablemente. Entonces, o tengo que ir en carro, o en mi carro, o en taxi. Entonces, la bicicleta es mucho más práctica. ¿Qué le parecen los otros medios de transporte que hay en Lima? Terrible. Terrible, porque hay un caos terrible. El tráfico es terrible, el parque automatista terrible. Entonces, lo mejor, yo creo que incluso menos dañino para la salud, usar la bicicleta, ¿no? Es verdad. Muchas gracias. Más que todo es un peligro por la cantidad de salvajes que hay manejando en las pistas. O sea, la verdad no hay ningún tipo de cultura hacia el ciclista, ¿no? Ni por parte del peatón, ni por parte del ciclista tampoco. O sea, creo que todos tenemos que aprender un poco de esto. ¿Qué opina de la iniciativa Un Día Sin Auto? Me parece genial. No debería ser un día, debería ser una semana sin auto para que la gente realmente empezara a valorar lo que es, digamos, la tranquilidad, la falta de... La que no haya humo en las calles, la bulla, ¿no? Debería ser un poco más largo el tema. Sí, es verdad. Muchas gracias. Gracias. El día de hoy, ¿qué es lo que está sucediendo? Cuéntame un poco. Están arreglando las bicicletas para poder usarlas nuevamente. Bueno, la mía, como digo, un mes que no la uso. Y están arreglándola y es gratis y es excelente. Sí, pues eso no hemos hablado, ¿no? De que es gratis y que hay un mecánico que te ayuda a arreglar la bicicleta, ¿no? Es denominado como una clínica de bicicleta que nuestro alcalde puso a disposición de ustedes y de todas las personas que nos visitan. Ok. ¿Sí? Muy bien. Muchas gracias. A la hora de servirlo. Gracias. Que tengan buen día. Gracias. 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 Gracias.